Amigos como están pues nuevamente con otro pequeño proyecto en este caso va a ser una alacena es un mueble para la cocina que estábamos haciendo anteriormente que también vieron el video bueno pues la clienta quiso ahora otro mueble más para pues para que se vea que esté más completa su cocina entonces este es este pequeño mueble entonces aquí les paso las medidas son 50 centímetros de ancho en realidad va a quedar como de 54 centímetros ya que el material que vamos a ocupar en esta ocasión no va a ser un bastidor como los muebles anteriores que hicimos este mueble va a ser una construcción mucho más sencilla va a ser MDF enchapado de Okume de 18 milímetros vamos a aplicar las técnicas lobonescas de utilizar únicamente los tornillos negros evidentemente en el costado le pondremos sus clavacotes para tapar las cabezas de los tornillos en la parte interna de aquí arriba llevará unos entrepaños aquí uno acá llevará dos entrepaños el soplo tendrá este 14 centímetros pero este soplo por dentro llevará unas llantitas en donde nada más les dejaremos un medio centímetro que salgan esas llantitas para que queden ocultas dentro del soplo entonces una puerta arriba o una abajo aquí en medio llevará este hueco tendrá 40 centímetros de altura el hueco será para que puedan poner a lo mejor un horno pequeño el mueble en realidad realmente es angostito así lo que hizo la señora y bueno únicamente tiene 45 centímetros de fondo y en total el mueble va a medir dos metros de altura el acabado será el mismo que vimos en la cocina anterior en los muebles de la cocina anterior que es un color como naranjita barnizado con barniz de poliuretano bueno pues vamos a empezar a fabricarlo es algo mucho más sencillo y espero que les guste bueno amigos yo ya tenía mi material cortado aquí vemos los costados del mueble estos costados miden de altura 1.86 centímetros porque lo demás dijimos que es lo del soplo entonces aquí vemos que le di los 14 centímetros del soplo y para atornillar este las partes este pedacito es a 90 centímetros como está aquí marcado ¿por qué es a 90 centímetros? bueno es la altura que tienen los muebles de cocina los normales los que llevan la cubierta miren tienen que medir en total ya con todo y cubierta 90 centímetros entonces nosotros a este mueble se lo trasladamos también a 90 centímetros para que en caso dado que este mueble lo peguen junto a los muebles que ya hicimos anteriormente siga esta misma línea junto con la de los otros muebles donde lleva la barra entonces por eso estos muebles por lo menos yo los hago así de que este tramo llegue hasta los 90 centímetros entonces ya de ahí se le reparten los dos entrepañes pero bueno eso ya lo vemos más adelante ahorita ya tenemos nuestros costados ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? ahorita lo que vamos a hacer es que van a hacer nuestras perforaciones para dejarlo listo para armarlo es como les digo este el armado es fácil es sencillo se utiliza menos herramienta ya nada más este cortamos nuestros nuestros costados con una sierra circular acá tenemos también ya los otros pedazos son cuatro ya están listos entonces ya están estos si les dimos de 50 centímetros como habíamos dicho 45 de fondo bueno entonces vamos a hacer nuestras perforaciones para armarlo vamos a continuar bueno amigos este vamos a hacer las perforaciones para que únicamente este quede la cabecita del tornillo este no es una broca para hacer el agujero guía en donde vamos a meter nuestros tornillos esta únicamente es donde va a caber la cabecita que es obviamente es más gruesa entonces este esta es una broca para madera del 516 es para madera entonces para no pasarnos de más hicimos este palito este de aquí y únicamente esto es lo que va a entrar a nuestro material para no pasarnos este va a ser nuestro tope es una tirita de madera la perforan la redondean un poquito y ya tenemos este nuestro tope entonces este con esto únicamente es para que entre la pura cabecita y es donde es la medida del clavacote que vamos a utilizar bueno vamos a vamos a ver como queda y y y ¡Suscríbete! Bueno amigos, seguimos, pues ya tenemos nuestro mueble listo para empezarlo a armar Aquí vemos esta de la parte de arriba y de la parte de abajo Y ahorita pusimos unas escuadritas que nosotros fabricamos Para que nos mantenga a escuadra las dos partes Y podamos atornillar Estas ya en otro video se las mostraré como fabricarlas Realmente para las personas que trabajamos solas son muy útiles Porque es como si otra persona nos estuviera deteniendo ya el material Pero esta tiene la ventaja de que ya está fijo y no se nos mueve Entonces ya podemos atornillar con toda la confianza Sin que se nos mueva el material o estar ahí con la mano deteniendo Estas pelisitas nos ayudan bastante Otra cosa, entonces vamos a utilizar estos tornillitos negros De una pulgada tres cuartos Esta medida es más que suficiente Pueden utilizar máximo de dos pulgadas Ya más grandes ya no realmente no es muy conveniente Entonces vamos a hacer nuestro agujero aquí Y proceder a atornillarlo a ponerle su tantito resistol Este y ahora si atornillar este nuevo Este nuestro líder y bueno Nuestro mueble de cocina y nuestra alacena Bueno, esa se diría Bueno, es preciso de tu ayuda Bueno, es un poco de tu. No, no, no. Es un poco de tuve Y bueno, es un poco de tuve Y bueno, es un poco de tuve ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya quedó este nuestro nuestro mueble armado ya está armado entonces este ahorita lo que le voy a hacer es a colocarle dos tablitas para reforzarlo para que no se mueva que no tenga un poco de juego estos dos tablitos nos van a salir para reforzar el mueble estas tablitas las vamos a poner por la parte de atrás que son estas ya las preparamos haciendo las perforaciones con el crepe dado que no tengan este en este paratito esto no importa digo lo podemos hacer del método como armamos el mueble de hacer las perforaciones y el tornillo este va esta en esta parte de arriba que es lo que le va a dar le va a dar fuerza a nuestro mueble para que no se menea ahí y en esta otra parte de aquí donde va abajo el horno también le vamos a poner otro eso le va a dar firmeza a nuestro mueble y 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 acá en el costado ahorita ya por ningún por ningún lado se van a ver este orificios recordemos que esta es la parte de atrás entonces lleva el forro y tapa por completamente esto tablita entonces todo va a quedar oculto ni por la parte interna se van a ver y aquí arriba hay perforaciones todo queda quedan ocultas y nuestro forro tapa todo eso entonces si tienen el crack aprovechalo recuerden que las perforaciones siempre van del lado donde van pegados los muebles a la pared para no hacer perforaciones acá a la vista entonces hay que saber utilizarlo y saberles sacar este provecho aquí llevamos nuestro forro y tapamos y ya esto no se va a ver y ya esto no se va a ver y ya esto no se va a ver ¡Suscríbete! 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 engalletadora esto es para para evitar este lo más que sea posible el estar metiendo tornillos yo lo hice así porque bueno les recuerdo que este mueble yo trabajo por ahora sí que a los clientes no entonces este pues hay que hacerles un buen producto entonces a lo mejor es algo que no no se fija la gente pero bueno es que el tratar de estar poniendo todo el tiempo tornillos clavos todo esto entonces ofrecemos un mejor producto ya que no se nota la cabeza de las tablitas estas por ningún lado vemos este completamente corrido hasta aquí la tabla igualmente el frente a ustedes no tienen este engalletadora y si no lo pueden fabricar así bueno nos vamos a lo que es sencillo este meter tornillos obviamente después les ponemos un clavacote y ya tenemos nuestro soplo sería la forma más este más sencilla de hacerlo en dado caso que no tengan la herramienta que yo utilice bueno este es el soplo ya ya está y vamos a continuar ahora con las puertas